¡Vamos, coches! ¡Vamos, coches! ¡Vamos, coches! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, güey! ¡Vuelve a toque! ¡Vuelve a toque! ¡Vuelve a toque! ¡Ahí paradito, papá! ¡Ahí paradito, toque! ¡Eso, toque! ¡No le hagas caso! Tú, tú, juegale, güey! ¡Vamos, vamos, coches! ¡Vamos, coches! ¡Esto! ¡Vamos, coches! ¡Vamos! ¡Vamos, coches! ¡Vamos, coches! ¡Vamos, coches! ¡Vamos, mis hijos! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Vamos, mis hijos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! ¡Vas a tapar, chido! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, guaches! ¡Vamos, guaches! ¡Vamos, guaches! ¡Vamos, guaches! ¡Vamos, guaches! ¡Vamos, guaches! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Esto está para arriba, güey! ¡Alrás, también! ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Vuelta, amor! ¡No se que le saque, no se reza! ¡Vuelta, amor! ¡Vuelta, amor! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, Sergio! ¡Fuera, Fuera! ¡Ay, throw, throw! ¡Chino! ¡Acuera! Se quemó Chino Se quemó Chino Está bien bueno Vamos 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 Este Oliver Se lo jala There you go There you go There you got him Buena, buena, buena Buena, buena Hey, hey Está lejos, lejos Está lejos Lejos Que va Ahí está Vamos 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 Son dos Son dos ¡Gracias! 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 ¡Tope! 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 ¡Entre! ¡Vamos! ¡Tope! ¡Hay que tocar! ¡Hay que tocar! ¡Hay que tocar! ¡Páralo! ¡Vamos! 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 ¡Tope! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya estaba regalando! ¡No lo veas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!